Imparable la fuerza de Raúl Bolaños Cachocue rumbo al Senado. Sin importar la lluvia que se sintió en la capital oaxaqueña, familias de la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo caminaron junto a Raúl Bolaños Cachocue, candidato al Senado de la República, por las diversas calles de la zona, constatando las necesidades de la ciudadanía. Por más de dos horas, Raúl Bolaños Cachocue recorrió la colonia San Isidro de Pueblo Nuevo, dialogando con los ciudadanos y estableciendo compromisos conjuntos por el bienestar de las familias capitalinas. A su paso, Raúl Bolaños recibió el apoyo de las madres de familia y comerciantes, quienes le expresaron que su triunfo el primero de junio ya es imparable. El próximo senador señaló que desde la Cámara Alta estará gestionando las políticas públicas que resuelvan las problemáticas de Pueblo Nuevo. Lo vamos a hacer porque a nosotros nada nos espanta, ni la lluvia ni los climas adversos. Estamos convencidos que tenemos la capacidad y vamos a trabajar muy fuerte porque queremos que nuestra gente salga adelante. Puntualizó MBM Televisión